buenas tardes estamos en la argentina que yo quiero este nuevo programa online acompañado hoy por lorna gemeto y ensen polimata como están chicos hola hola muy bien muy bien escucha un bajo a ver ya ensen así se me escucha abajo ahora ahora mejor ahora mejor hola alejandro hola argentina hola audiencia ahora el público qué tal estáis estamos todos bien bueno antes de arrancar con el programa de hoy vamos a recordar que en tenis en roland garros ganó hoy federico del bonis venció al español pablo andújar en cinco sets y hay que tener en cuenta que pablo andújar había derrotado a dominic 10 en primera ronda mientras serena williams arrancó con 6 3 arriba después perdió 5 7 abajo y remontó está remontando el partido está remontando por ahora va 4 a 0 ventaja la rival bien arrancamos lorna con los títulos que tenés para hoy este jueves llegan 800.000 dosis del primer componente de la vacuna sputnik b y se esperan otros otras 400.000 del segundo esta madrugada salió un nuevo avión de aerolíneas argentina de aerolíneas argentinas a moscú para traerlas informe ante el senado santiago cafiero reconoció que el gobierno no pidió más vacunas al fondo covax para ahorrar dólares según el jefe de gabinete si adquiría un porcentaje mayor debería haber gastado 60 millones y no había garantías de entrega matrimonios forzados casos samán abbas matan en italia una chica pakistaní de 18 años por no casarse con un primo la policía busca el cuerpo y tiene a toda la familia la mira en 2020 hubo un femicidio cada 35 horas casi el 80 por ciento de ellos fue en el contexto de violencia doméstica el registro nacional de femicidios de la justicia argentina estableció que a lo largo del año pasado hubo 251 víctimas fatales producto de la violencia de género porque hoy es el día del perro la historia del can chonino este jueves es el día del perro por chonino que demostró su amor y valentía dando su vida para defender a su dueño era un perro policía que justamente murió para proteger al policía que era su guía el segundo testeo de coronavirus del cuna güero dio negativo y llevó calma la selección lo confirmó su padre el estudio inicial había arrojado un positivo y encendió las alarmas en la delegación nacional y hablando del partido de mañana de argentina en espectáculos hay que decir que ni tiene el y ni masterchef salen salen al aire el jueves el viernes tiene y hará el humor y masterchef que no salía ese día irá el viernes en lugar del jueves hablando de masterchef claudia fontán cometió un error imperdonable el masterchef celebrity y decepcionó al jurado estoy avergonzada la actriz sufrió un percance durante una exigente prueba de pastelería y tuvo una de sus peores noches en el certamen de telefe recogió comida del suelo y dio de probar al jurado y se está evaluando que reciba alguna sanción fuerte reacción de marina fuerte reacción de marina calabro luego de que jorge real dejará de seguirla en instagram me sorprende que el ofendido sea él de hecho hay polémica entre real marina calabro y diego ramos que están dolidos por la decisión de real y a su vez pampita criticó a marina calabro porque marina había hablado del bajo rating de pampita y marina calabro le dijo que por una vez no hablaba desde su vida sino de lo que pasaba con marina claro otro lado también en espectáculos disculpa que tengo un punto y la verdad que pampita tiene que reconocer que tiene bajo rating y que no se meta con marina que es madrina de mis programas con marina calabro que no se metan si aparte en lo que tiene que ver con pampita pampita tiene que reconocer que es una figura por lo cual es lógico que los periodistas de espectáculos hablen de ella aparte pampita tuvo su oportunidad de tener su programa en telefe la vez aprovechó porque en vez de hacer el programa se fue de viaje a miami con el novio de ese momento pico mónaco y varias cosas por el estilo pero también el espectáculo como novedad guido casca fue padre por cuarta vez nació el liceo su tercer hijo con su mujer actual y su hijo y tiene un hijo que es el mayor para él con florencia bertotti que se llama romeo perfecto bien hasta acá los títulos de lorna y le damos el pase ahí a ensen polímata que trajo para hoy y a ensen que trajo usted bueno yo voy un poco más al exterior al extranjero pero bueno yo creo que los dos temas que me o dos o tres los temas que más me llamaron la atención bueno hablando de política nacional e internacional por es la visita no a colombia que lo deportaron pero qué bien los colombianos perdón perdón jensen perdón no no bueno y todo lo que implica eso no es cierto políticamente porque bueno tiene un trasfondo porque también bueno hay cuestiones humanitarios para revisar en otros países como por ejemplo venezuela bueno hay todo un trasfondo político después bueno también un tema muy importante que creo que que para mí es uno de los temas de la semana es bueno el anuncio de argentina que sí que se va a producir la vacuna sputnik en argentina que eso ya se sabía no desde el mes pasado pero bueno ahora usaron fecha parece que el gobierno prometió un millón de vacunas dos millones para julio yo creo muy peligroso eso porque bueno no es tan fácil después vamos a ver por qué no es cierto y bueno por otro lado también bueno hay una una pequeña tragua en el conflicto de israel y palestina a una pequeña tragua esa semana yo hablé con el embajador de palestina la embajadora de israel no pude hablar pero hablé con el embajador me dijo que no es un acuerdo porque es una tragua con lo cual vale una puntita de esperanza también ese conflicto se calma un poco no hay un momento complicado así que bueno esos son los temas más rescatables de la copa américa también que finalmente bueno que se hace que no se hace que se hace que no se hace bueno se fue a brasil y eso también tiene un trasfondo político no totalmente totalmente un minuto un minuto un minuto lorna no querés para te comento ya ensen algo que para mí es es importante en las en gente que yo conozco la vacuna sputnik está la verdad dando muy buenos resultados con decirles que un matrimonio ya de gente de mayor edad de 86 y la señora 82 recibieron la sputnik la primera dosis y una semana después la empleada de ellos obviamente contagiada por una persona de afuera estaba con coronavirus o sea estuvo en contacto estrecho con ellos y saben que los dos ancianos no tuvieron ningún síntoma están bárbaros y ya me vengo enterando de varios casos similares así que la verdad que para mí en lo personal es un alivio porque se ve ayer también vacunaron a mi mejor amigo así que yo en cuanto al menos la sputnik en lo que tiene que ver con mi entorno estoy contento y muy feliz les quería hacer este comentario yo quería preguntarle a ya ensen que para el público ya ensen es brasilero vive hace años en europa y entonces quería ver con cómo se ve desde tu perspectiva la posición argentina de rechazar la copa américa y la posición de de bolsonaro de recibirla y yo tengo un comentario para hacer con respecto a la actitud de la colmebol yo creo que la colmebol como el presidente argentino primero el jueves había pedido primero había pedido organizar la parte de que le correspondía también a colombia y después empezó a darse vuelta que sí que no y era más que no la colmebol se adelantó y antes de que el presidente fernández se hiciera el bebé el héroe que cuidaba la salud de los argentinos cuando nada que ver anunció la colmebol que suspendía la realización en argentina que iban a elegir otro y eligieron al máximo rival deportivo y político de la zona por supuesto de sudamérica a conmebol para darle la copa américa no sé cuál es tu opinión bueno para para pero pero dejamos la respuesta pendiente así hago lo mío querés conducirme lorna ya me me vas empujando fuera del programa sos terrible te das cuenta nada pero yo la quiero para para ya en cien respuesta pendiente por favor en tanto voy a comenzar con lo mío hace un par de días en el programa de juana viale el ex presidente mauricio macri hizo unas declaraciones polémicas y lo voy la voy a hacer corta cuando yo escuché lo que dijo en cuanto a que todos los días mientras él era presidente y lorna me mira como diciendo que vas a decir estás rara lorna el señor se tomaba sabés lo que hacía ya en cien ponía netflix desde las siete netflix si sino desde las siete ocho de la noche hasta el día siguiente o sea se desconectaba y se acabó la historia la verdad es que yo jamás hubiese pensado que un presidente recurra a semejante acción me cuando escuché esto de la boca de él me produjo un profundo rechazo ahora entiendo por qué el tipo no supo conducir un país sí porque si lo conducía en tractor chocaba contra un campo la verdad una vergüenza lo que hizo y qué suerte haber escuchado que este señor no piensa volver a tratar de ganar una presidencia mediante las urnas porque sinceramente me dio vergüenza ajena es un espanto lo que dijo un tremendo irresponsable y un cara rota es un cara rota porque no puede ser de que le hayas prometido a los argentinos un poco más que le ibas a solucionar la vida y cuántas promesas que hizo en campaña para desconectarse de todo desde las siete de la tarde hasta el día siguiente es decir que el día que estaban rompiendo la plaza de los dos congresos el señor estaba acostado en su cama con la manito puesta atrás mirando películas un irresponsable una falta de respeto sobre todo aquellos que lo votaron y que creyeron en él en cuanto al señor la verdad lamentable es lamentable que en mi país haya estado gobernado hayamos tenido un presidente como macri tan irresponsable y después el señor alberto que obviamente sabemos sabemos que lo manejan con hilos pero encima que el señor sea tan otra mentira más otra incoherencia más ayer en unas declaraciones que hizo dijo que miren miren el acto fallido estamos entregando viviendas en medio de la campaña ay no perdón de la pandemia de medio de la campaña acto fallido señor claro en campaña usted entrega viviendas viviendas que la sabía que eran obra del gobierno anterior cuando hay fotos donde se vea rogelio frigerio haciendo entrega de esto de estas viviendas entonces no me arrepiento de haber dicho la vez pasada que la política en conjunto está compuesta por polillas os políticos payasos porque los políticos están para ordenarnos la vida y no para hacer estas payasadas la verdad que muy caliente con las declaraciones de macri y otra vez el señor fernández mintiendo entonces saben que señores basta ya loco realmente vuelvo a insistir a los jóvenes que están en políticas en política en diferentes partidos no tomen ejemplo de estos politiqueros de antaños que basan su trabajo en mentiras son todos unos mentirosos y los meto a la gran mayoría hay pocos que se pueden rescatar sigan ustedes porque si no voy a voy a seguir que no paro quería decir más que nada esto se ríe ya no es pero ya no 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 yo vos te imaginado a putin yo no me lo imagino ni a putin ya va y deña diciendo desde las 7 de la tarde me desconectaba y miraba pero no es que puede que por lo que sentí a vos y tu presión te dice eso vamos a vamos a contextualizar eso tiene que ver primeramente que macri nunca fue bueno en comunicación ya lo sabemos es una de las críticas que se le hacía decir eso es un hexabruto por supuesto que todo el mundo en algún momento del día sea presidente de la república sea el barrendero de la esquina en algún momento va a desconectar su teléfono y va a encender una una película en streaming por supuesto no pero bueno no es buena en comunicación primero ni se nombra marcas en televisión es cierto o sea ya todo está mal entonces bueno no es buena en comunicación el gobierno de macri gestionó la argentina como una empresa y no nos olvidemos que el voto a macri fue un voto tan pro un voto contra el kirchnerismo que estaba agotado luego de de ocho años no es cierto en un desgaste de mucha corrupción yo creo que yo creo que analizando lo fría y fríamente y desde la distancia no incluso desde el extranjero es cierto con una visión cosmopolita que tengo del mundo no más que solamente desde argentina viendo desde el mundo yo creo que la gran ventaja del gobierno macri fue que no fue un gobierno corrupto yo creo que estábamos cansados de tanta corrupción tan evidente tanto robo bueno fue un gobierno que no fue corrupto ciertamente hubo algunas cosas hubieron algunas cosas hubieron una corrupción estancada como venía en argentina desde hace un par de años ya y tantos planes tanto bueno es un gobierno más enjuto era un gobierno era un gobierno mucha gente piensa que es un gobierno de derecha no es cierto no 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 es de derecha es un gobierno en un gobierno social demócrata como el de merkel por ejemplo no es cierto alineado con esa totalmente totalmente lo que falló lo que falló macri fue realmente la economía yo creo que si macri hubiera tenido un buen hubiera logrado solucionar la economía yo creo que bueno estaría en ese momento combatiendo el coronavirus pero pero como no va a fallar si el tipo se echaba a dormir como ocho horas por día bueno que de con él se desconectaba pero pero bueno pero por eso decía que el gobierno de marca administraba para más que es hijo de francisco marca que es el el fundador de socma uno de los hombres más poderosos que jamás existió en la argentina entonces tiene una ya no voy a explicar por qué voy a eso es una cultura familiar ya que la gestión se hace diferente de la izquierda la izquierda peronista que se hace desde la pasión desde el compañero se hace desde otro lugar hay mucha delegación en equipo no uno también él lo dirigía en ese sentido cuando dijo que voy a dormir a mirar netflix pero pero está bien pero una irresponsabilidad así no tiene justificativo decir la verdad porque todos hacen lo mismo pero no lo dicen bueno pero hubiese dicho la verdad en campaña saben que yo de 7 de la más de la tarde a 8 me duermo hasta el día siguiente que dije porque no dijo la verdad no es el objeto de no es el objeto de crítica más importante porque es un exabrupto esto todo lo que pasa por eso no es porque miró el cuerpo es más productivo cuando descansa o sea uno está está bien pero todos los días sí ya es el presidente al menos puede decir me desconectaba miraba un poco de películas un poco de noticias no el tiempo se tomaba un viaje viste no es un desastre lo que sí tendría que haber aclarado que eso era si no surgía ninguna cosa grave de último momento porque eso pero nunca estuvo presente cuando surgieron cosas graves a último momento no aparecía el tipo claro estaba tirado pata arriba para la almohada mirando película son exabruptos pero grave eso es grave y es grave que en este país venimos de un presidente que no tomaba bien las riendas de su gobierno porque por algo también perdió las elecciones y caemos en un gobierno mentiroso en un gobierno falso entonces pobre argentina loco el presidente me le mandaba en ferrari y llevaba pero 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 si nos remontamos a la historia no salimos más no nos acerquemos un poquito al presente entonces yo digo vengamos al presente venimos de un presidente que se la pasaba acostado en la cama que pasó su su campaña con promesas después el otro presidente que lo elige la la expresidenta bueno perfecto son cosas de ellos que es incoherente porque alberto fernández es muy incoherente y encima que encima que dice que entrega viviendas que ellos hicieron cuando no las hicieron entonces si no es que es un peligro esta gente vive mintiendo y vive mintiendo no funcionó la economía no porque miró películas por la noche sino porque utilizó un sistema llamado gradualismo político en vez de usar una economía de choque no que es un sistema de revolución no de revolución está bien ese fue el error eso está bien pero si el que se ve tanta película el señor se detenía a pensar un poco más y ahí y a pensar bueno a ver qué qué puedo hacer no nunca dijo bueno me tomé una hora para meditar es grave lo que pasó chicos es grave lo único que fue sincero y bueno lorna porque realmente grave es se haría a cargo si me parece grave e inaugurar obras que hizo el gobierno anterior y adjudicarlo y adjudicárselas exacta mente es especialista en inaugurar cosas ya inauguradas exactamente pero estamos acostumbrados a esas cosas del kirchnerismo atención atención puede ser que sea grave puede ser te doy ahí la razón pero por otro lado es peor es peor abandonar una obra como hace muchos directivos también las obras tienen que ser continuadas uno de los errores de los gobiernos cuando van de izquierda a derecha es dejar cosas y empezar todo bueno pero todos los gobiernos hay proyectos abandonados en argentina hubieron hospitales que el gobierno de cambio en este sentido habría que inaugurar lo que sí bueno habría que ser más sincero con que lo hizo que eso sí estoy de acuerdo no pero bueno hay que seguir adelante hay que seguir adelante que eso fue inversión cierto que se hizo y que bueno que tiene que ser llevada yo y cada día me aferro más a la idea como hablamos con lorna lorna tenemos que crear nuestro partido político nosotros nosotros estamos limpios si si yo hubiera sido presidente la la argentina organizaba la copa américa bueno pero escucha no 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 diciendo como no diciendo como supenderla porque la copa américa no iba a traer más contagios porque es una actividad para hubiese sido un peligro lorna una presidenta fanática de algo no pero no es justo organizar la copa américa cuando todo el mundo está encerrado no pero hubiera no hubiera no se hubiera corrido grande riesgo porque los partidos son al aire libre en burbujas y aparte reactivaba el sector hotelero que iban a llegar delegaciones del extranjero que son de los más perjudicados está bien pero hacerlo lorna cuando esté todo abierto porque no pero no es justo no es justo claro y todo el mundo encerrado en su casa no es justo no no yo hubiera levantado las restricciones ah bueno empecemos por ahí está bien empecemos por ahí alejandro me deja me permites responder a la pregunta que hizo de brasil exactamente la copa no se hizo en argentina exactamente porque el país se llenó de restricciones entonces eso hubiera sido una incoherencia tremenda y os voy a contar más porque hay una trastienda en brasil ahora porque en brasil es un país que está conformado por estados como estados unidos son varios estados que conforman una federación entonces el estado de san paulo que es el más importante el gobernador en la misma postura de alberto fernández es extremista es además es enemigo político de bolsonaro y tienen una interna muy grande en ese momento porque tiene aspiraciones a las próximas elecciones elecciones entonces precisamente el gobernador quiso traer la copa a san paulo y bueno y finalmente por el presidente que ya era bolsonaro dijo que era un absurdo eso una total incoherencia bueno hizo un poco de lobby no él va siempre a twitter un poco como trump y a las seis horas el gobernador de san paulo cambió de día y dijo no aquí no se va a hacer la copa entonces la copa no se va a jugar es en el estado de san paulo porque es incoherente eso porque precisamente bueno en brasil hubo una manifestación pro bolsonaro hace una semana y bueno y organizadores del pt de lula salieron a hacer una manifestación a favor de lula como cuando predican quedarse en casa no es la hipocresía entonces la copa no se puede hacer porque el gobierno no quiere que la gente transite y es la misma es la misma razón que hay muchas incoherencias no yo no voy a entrar en detalles pero hay muchas incoherencias que no veo por televisión también como por ejemplo se habló en la argentina no de problemas de televisión que puede tener 500 personas bailando juntas mientras un panadero no puede hacer o un heladero no puede ver su helado a tal hora o sea hay muchas incoherencias entonces por eso la copa se llevó a brasil pero vos pensás por el programa de tinelli bueno el programa de tinelli fue grabado en en tres secuencias no no fue todo junto él lo aclaró claro lorna pero se pueden haber producido los contagios fuera del estudio alejandro alejandro es lo mismo que netflix si hablamos de la forma y no del contenido entonces por más protocolo que haya la imagen televisiva que se da en su país de 40 millones de dólares está bien pero planteado de esa forma y no es bueno pero planteado de esa forma como que le están para marcelo tinelli él no tiene la culpa los bailarines porque qué casualidad empezó el programa y se contagiaron nueve lo que pasa no pero lorna vos decís eso porque no te lo va en casa tinelli por 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 lo que él alguna vez este no sé qué dijo de susana pero tenés que salirte de la subjetividad porque no puede ser una imagen y justo que comenzaron se contagiaron nueve yo no me enteré que se hayan contagiado cuando comenzaron el programa que les hacían hisopados a todos ellos aclararon que un solo chico en ese momento se había contagiado además él no puede estar detrás de todos los bailarines porque sabés lo que hacen los bailarines o dónde van cuando salen del estudio no 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 podemos responsabilidad responsabilizar al conductor porque nueve bailarines se contagiaron no pero no 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 lo responsabiliza como conductor sino como productor pero igual estás echando la culpa a él no tiene ninguna responsabilidad pero entonces entonces los que sanitaron el lugar serían los culpables porque sanitaron todo mal no no podemos profundizar desde ese lugar a ver a ver a ver a ver a ver alejandro déjame déjame explicar una cosa que quiero dejar públicamente sentada yo estoy a favor que tiene que marcelo hugo tinelli con todos los debidos protocolos puede hacer su programa dar trabajo a muchísimas familias y salir por televisión como también estaría a favor que muchas personas que no pueden hacerlo pudieran haberlo hecho porque hay muchas personas que están perdiendo su trabajo que están perdiendo su costo de trabajo o sea ahí está comprobado científicamente que el lockdown no funciona eso está comprobado científico estoy diciendo estoy jugando mi credibilidad de periodista diciendo algo porque estoy muy seguro está probando científicamente de hecho la argentina fue uno de los países que más infectó en proporción al millón de habitantes e hizo un lockdown muy estricto porque el virus igual te espera afuera nada más que lo pasas adelante y busca y vas a pillar una cepa más poderosa está bien pero lo que vos decís lo que funciona es es diferente a lo que Lorna o sea tiene tiene otro color lo que Lorna dice está responsabilizando completamente porque yo no veo mal lo que hizo la producción de tinelli veo que hay dos pesos y dos medidas no es cierto o sea que no 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 todos no todos no todos o sea hay muchas cosas que son incoherentes hay muchas cosas que son incoherentes hay muchas cosas que son incoherentes y la televisión de cierta forma en un momento si funciona como un funciona como una vidriera funciona como una 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 referencia un referente cultural para un país pero a ver chicos los contagios se produjeron sobre todos sobre todo en bailarines que a ver por qué tinelli y toda su producción no porque el jurado no porque gente que se cuida más porque los bailarines se ensayan bueno por empezar tinelli está vacunado y después los bailarines se ensayan y están mucho más expuestos que tinelli y aparte de los bailarines se contagió un productor que es el hermano justamente de fe de jope y la mujer está bien pero yo a lo que yo voy Lorna cómo vamos a asegurar que se contagiaron dentro de ese estudio la gente se puede haber contagiado en otro lugar no lo aseguro digo que además sospechoso bien pero cuando ellos ingresan les hacen dos hisopados bueno a veces pasan los hisopados por ejemplo a ver en el blog en el contagio masivo de river jugaron contra boca habiendo dado negativo jugadores que los dos días dieron positivo bien bueno pero entonces la responsabilidad no daban la responsabilidad recae en el cuerpo sanitario que los productores confían porque si yo quiero tener gente para hacer una grabación y la llamo a Lorna y a ensen y a ver pero para dejar porque vos te aceleras déjame terminar porque si yo como productor confío en un cuerpo médico si para que hisope a mis empleados y ellos lo hacen y ellos a mí me aseguran que está todo bien entonces yo como productor me quedo tranquilo entonces la gente si vamos a empezar a buscar culpables entonces lo vamos a culpar a ti nelly a los médicos a los enfermeros no podemos hacer eso a eso voy yo claro pero 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 ahora quiero llevar el tema quiero llevar quiero quiero dar vuelta a esa a esa conversación porque como saqué yo el tema yo no hablaba de nada de eso nada de eso no no pero yo estoy hablando yo estoy hablando sobre lo que dice Lorna si perfecto perfecto pero por favor no déjame decirte dónde voy quiero hacer una pregunta a ti y a Lorna que es lo que como yo traje el tema quiero hacer una pregunta porque no hay nada de eso yo estoy a favor que tiene que decir mi pregunta es otra por qué por qué si queréis la hago en inglés why o en francés pourquoi como preferáis por qué por qué nos quedan 15 minutos eh nos quedan 15 minutos por qué el bailando es esencial y otras cosas que veo no son esenciales es solo eso no trata de protocolo de como lo hice está muy bien hecho no ahí estoy con vos yo creo que todo todo si es por eso por qué es esencial sí está bien ah bueno es esa mi pregunta no tiene que ver con el protocolo está muy bien hecho no no está bien pero si a él se lo permiten el gobierno vaya a saber quién entonces claro ley pareja para todos yo pienso yo pienso que los que trabajan en televisión de alguna manera se los considera esenciales porque si no imaginate un gobierno que encierre a todo el mundo y que enciendas la televisión y no hay nada la gente se desprime y sale a la calle y te quema todo me entendés quizás por ese lado pero con ese argumento también el circo es esencial el teatro podría hacerlo y la librería totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo para mí es esencial las confiterías me voy con Lorna aparte todos somos esenciales porque todos vivimos de nuestro trabajo totalmente lo mismo de nuestro trabajo y todos deberíamos poder trabajar por supuesto con los protocolos de del caso y hay muchas cosas que se hacen por por demagogia y la y el gobierno quiere cerrar las escuelas porque en la provincia de buenos aires y en muchos otros lados es lo único que pueden controlar porque ante la gente que necesita sí o sí trabajar para vivir y las ferias provinciales y demás como saben que no lo pueden controlar porque la gente sale igual porque si no se muere de hambre entonces cierran las escuelas cierran los shoppings cuando esa gente necesita trabajar y los shoppings son seguros cierran los teatros y los teatros y los teatros y los teatros y también son seguros porque está todo debidamente sanitizado yo he ido tanto al cine como al teatro y los shoppings como también hemos ido a la confitería que vos tan gentilmente me invitás y a muchos otros lados también y lo hacen porque es lo único que pueden controlar las escuelas y los comercios que están habilitados y esos lugares están masivos porque el resto yo lo he visto por supuesto sin mandar a nadie al frente tienen la persiana cerrada pero te abren la puertita chiquita que está ahí o por el costado o salen a la puerta y siguen trabajando porque necesitan vivir y no fundirse así es así es y a todo esto Lorna ganó Serena Williams 6-1 en el tercer set y la que está por ganar también su partido de segunda ronda es Harina Zabalenka que bueno el score la favorece por 7-5 5-3 y match point ubicás a Zabalenka ¿no? si muy buena tenista como casi todas las rusas y de la ex unión soviética ¿no? como todo y viste cuando pega ¿no? como grita igual que Sharapova pero me gusta me gusta me gusta tiene tiene garra la piba tiene garra bueno señores que momento que día que día y tenemos todavía más grabaciones me gustaría escuchar la opinión de Ia Ensen sobre la Copa América y el lío que han tenido y sobre Bolsonaro que es el presidente de Brasil que es el país original de Ia Ensen ¿cuál es tu opinión sobre Bolsonaro? bueno mi opinión bueno mi familia mi familia bueno la Lorna Lorna le manda sin amas sin anestesia bueno pero es de política no es otra cosa no pero está bien no está muy bien estamos hablando de política por lo general por lo general por lo general yo lo doy como soy periodista por lo general yo no digo a quien voto porque y el que lo dice está muy bien porque eso es democracia ¿no? pero por lo general yo para mantener mi objetividad mi familia por lo general mi familia es muy politizada hay gente política en mi familia ¿no? hay gente que estuve en la política de verdad y que está y que estuve y que estará bueno en fin tengo una familia politizada gran parte de mi familia es del PSDB que es un partido del Fernando Enrique Cardoso que fue presidente ¿no es cierto? Bolsonaro en realidad mi núcleo familiar votó por Bolsonaro otras personas de mi familia por Lula Bolsonaro fue un voto anti Lula Bolsonaro era una persona muy polémica que ya era diputado hacía muchísimos años bueno fue un voto porque bueno el gobierno de Lula que fue paralelo al de Cristina Kirchner ¿no? y Néstor Kirchner en Brasil y que además bueno crearon el foro de São Paulo una izquierda que está surgiendo y organizándose en América Latina fue un voto en contra del gobierno de Lula bueno se descubrió corrupción de los bienes más elevados de los últimos años ¿cierto? incluso cayó la presidente Dilma, Dilma Rousseff que había sido opuesta por Lula también para continuar con su cualquiera y ahora Lula estaba en prisión y fue liberado y parece ser que va a volver con Bolsonaro y para cerrar a ver ¿ha respondido? ¿qué pensás de Alberto Fernández? ¿yo o Lula? no, a Lorna a Lorna ah bueno a mí no me gusta para nada me parece que está cometiendo gravísimos errores como lo de Pfizer creo que Argentina como es un país grande Uruguay por ejemplo se puede dar el lujo al ser un país tan chico no, 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 para no te vayas por las ramas no, estoy vos respondeme lo que te pregunto porque si no, no terminamos más vos, perdóname Lorna, disculpa porque si no se hace muy largo bueno, yo opino Alberto Fernández que es un presidente desastroso que hace desastre tras desastre inutilidad tras inutilidad Argentina no tiene vacunas por culpa de Alberto Fernández que no cerró con Pfizer cuando él tenía que cerrar con todos los laboratorios porque es un país grande que necesita todas las vacunas que puedan tener hizo muy bien hicieron muy bien en tener las Sputnik también las AstraZeneca y compraron pocas vacunas en Kovac que daban facilidad que si no pudieron cerrar con Pfizer personalmente podrían haberlas traído a través de Kovac y creo que lleva todo al plano ideológico cuando no tienen que hacerse las cosas cuando uno es presidente o sea en síntesis no te gusta con temas ideológicos sino por lo que le conviene al país sea quien sea a si uno está en contra de la persona que generó las vacunas si tiene la mejor vacuna del mundo la debe comprar aunque odia a Estados Unidos y odia a Pfizer te hice la pregunta porque ya que le preguntaste a Jensen por Bolsonaro yo te pregunté por Fernández sí, sí lo digo mi opinión sobre Fernández es totalmente negativa hace unos días me llegó un mensaje esto lo cuento acá en el programa solamente de Milagro Sala me llegó un mensaje me dijo vi lo que hablaron gracias por no tirarme tanta mierda a vos dije no todo bien yo solamente hablé de vos cuando no estabas en política te mira Milagro Sala Lorna está bien pero yo no hablé por mí de Milagro Sala la justicia dijo que Milagro Sala es delincuente no lo dice Lorna lo dice la justicia de Jujuy con esto quiero decir que algo positivo que estamos llegando a muchos lugares y cada vez hay más gente que nos escucha pero nos respetan nos quieren les caemos simpáticos yo pensé que ella había cambiado de número y me escribió del mismo número celular que tenía cuando yo la conocía mirá vos qué cosa ¿no? va qué bueno eso Alejandro porque seguí manteniendo el contacto y estaría buenísimo si pudiéramos hacer alguna nota con Milagro para los programas porque como yo soy periodista como Ia Ensen yo estoy dispuesta a entrevistar a quien sea lo mismo que utilizo para Alberto Fernández y para el presidente lo utilizo para los periodistas tenemos que estar capaces de entrevistar a alguien aunque no nos guste para nada y de todas maneras sospecho que quizás ese mensaje me lo mandó alguien de su entorno porque yo no sé si ella puede supongo que en su casa podrá ver no sé YouTube tele no sé es del mismo número aunque tenga prisión domiciliaria puede ver la televisión internet y demás eso puede hacerlo sin problema sí perfecto bueno señores hemos llegado al final Ia Ensen te quedó algo Ia Ensen está con uy perdió conexión quedó amarillito como Tweety se cayó la conexión de Ia Ensen pero quedó con cara de felicidad aquí estoy Ia Ensen te quedó algo no bueno si no tenemos tiempo no iba a hablar de la producción de la vacuna en la Argentina no 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 dale metemos cinco minutos más por favor no quiero que te quedes sin decir bueno precisamente precisamente bueno esa semana como bien dijo Norma no hubo hubo bueno ayer bueno salieron desde el gobierno salieron a defender las negociaciones con las demás vacunas con ese escándalo que hubo de si hubo coimas y no hubo coimas etcétera y justo un día después el gobierno anuncia que la Argentina promete que la Argentina va a producir millones de dosis el mes que viene y eso es muy peligroso porque bueno nos acordemos que el gobierno prometió 10 millones para navidades llegaron a 60 mil eso no es tan fácil quiero contaros que para la producción de la vacuna se requieren muchísimos insumos muchísima tecnología y se requieren muchísimas empresas trabajando en forma conjunta entonces es un tema bastante delicado si es cierto que la Argentina la va a producir es buena hora eso de cierta forma va a mejorar las cosas y que llegue en otras vacunas yo estoy de acuerdo muy de acuerdo con Lorna me parece que fue un error que la Argentina haya negociado políticamente las vacunas porque bueno precisamente los países que tienen cierto alineamiento por ejemplo Brasil lo compró en Bolsonaro el gobierno de Bolsonaro no lo aprobó en Brasil como toda Europa y Estados Unidos lo aprobó Venezuela Argentina y algunos países ¿no? fuera del establishment buenísimo esperemos que no quede todo en promesas porque si no se va a poner de moda el estribillo de una vieja canción obviamente orientado hacia los políticos aquel estribillo que decía palabras 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 y la mina se ponía estérica ¿viste? palabras 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 tan solo se va a poner de moda porque son puras palabras señores pero bueno repito Lorna vamos a tener que crear nuestro partido político ya 50 personas me dijeron que tenemos su firma pero vos dijiste que necesitamos 80.000 80.000 no sé Lorna me dijo necesitamos 80.000 firmas para tener un partido no sé exactamente si son 80.000 ¿cómo es? ¿más o menos? no pero no no sé porque he tocado la jurisdicción pero no será menos no es una cantidad no creo que hay un límite de cantidad debe ser menos seguramente 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 de hecho el presidente Bolsonaro por ejemplo prácticamente se eligió sin partido él tuvo que ver un partido por un tema formal y se eligió un partido pequeñísimo pero bueno se eligió solo claro Macri incluso cuando comenzó lo hizo con alguna gente y no eran 80.000 no sé pero sí sé que son que son miles de personas no sé exacto cuántos miles pero no 40 o 50 personas yo puedo conseguir 10.000 yo puedo negociar con mis seguidores igual se puede bueno habría que ver habría que ver yo tuve en la Argentina una asociación cuando viví allí tuve una asociación que creé fui presidente tenía 19 años y la tuve era en la plata cuando estaba en la universidad una asociación de brasileños era todos los países justo saben que era del Mercosur bueno era un club español y era algo muy sencillo hay que darle de alta está exento de impuestos puede tener contabilidad bueno es una organización ¿no es cierto? nos vamos a informar nuestra organización política esta noche ¿que va a ser vice? ¿va a ser Lorna para presidente y Alejandro para vice o Alejandro del presidente no yo quiero estar del presidente no porque Lorna si no va a llenar de fútbol la televisión y bueno pero también le gusta el tenis si Lorna puede ser me gusta me gusta el deporte eso sí y bueno pero creo que al principio salvo casos de Bolsonaro o casos así en principio a lo más que uno tiene que ir haciéndose de a poco y primero intentar alguna diputación algo claro algo legislativo menor a mayor 40 años yo dije que para presidente no tenía partido porque se abrió pero no está bien esta noche graba creo Gastón Primerano hoy perdón ya hay un delay termina termina bueno decía yo no no terminado dije que Bolsonaro si no terminamos yo después lo edito dale bueno esta noche decía Lorna que Bolsonaro parece un número de humor a ver que se trata en sociedad y que han avanzado muchísimo Bolsonaro es un exmilitar él es militar entonces bueno hizo su carrera desde la polémica por ser conocido y por eso digo que fue un voto anti-izquierda anti-lula y le salió bien de todas de todas maneras Lorna esta noche más tarde graba con nosotros Gastón Primerano y él tiene mucha idea de todo esto es medio politólogo es un poco de todo así que quizás él nos pueda asesorar seguro que sabe seguro yo estoy rodeado de sabios qué suerte gracias a ustedes voy cultivando mi mi cabecita bueno señores llegamos al final del programa de hoy en la Argentina que yo quiero por ahora es la que yo quiero en cuanto a geografía a la gente todavía los políticos tienen que hacer mejor letra pero vamos a confiar en que algo bueno suceda la carita de Lorna la veo como Ra ¿qué estás mirando Lorna? ¿qué estás mirando? no estoy estoy atenta si surge alguna primicia o no porque viste que yo siempre estoy atenta para tirar la última info al programa perfecto perfecto claro claro bueno dejala para esta noche gracias Lorna Gemeto gracias y a Ensen Polímata esto ha sido la Argentina que yo quiero y nos reencontramos con vos en este mismo programa la próxima semana gracias por estar con nosotros y nos despedimos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.